¡Estás preciosa! ¡Hermosa! ¡Una abuela para papá! ¡Qué linda! ¡Qué linda mi princesita! ¡Uy! ¿Puedes volar? ¡No! ¡Sí puedes volar! ¡No! ¡Sí tienes alas! ¡Pero! ¿Por qué sos la mentirita? ¡No importa! Porque tú eres la princesa voladona. ¡Oh! ¡Ya llegué! ¡Mira mía! ¡Ya llegué! ¡Acá estoy amor! ¡Hola! ¿Cómo están? Acá estoy arreglando y esperando a la princesa de la casa. ¡Oye mi no! Yo soy la reina de esta casa. ¡Eres la reina de la casa y de mi vida! ¿Y la niña? Se fue a dormir. ¿Cómo que se fue a dormir tan temprano? Sí. ¡No! ¡Ya! ¡Ay! ¿Y este tutú? Es como el que tú tenías mami. ¿Como el que yo tenía? Sí amor, es que estuvimos viendo el álbum de fotografías y quiso que le compraron igual. ¿Ves? Y fue el más parecido que encontramos. ¿Te gusta mami? Sí mi amor, te ves preciosa. ¿Cómo no le va a gustar? Te voy a comer a besos. ¡No me comas! ¿Quién te ama? Tú. ¿Y quién más? ¡Mami, mami, mírame! ¡Soy una princesa bailarina! ¡Mami, mami, mírame! ¡Soy una princesa bailarina! ¡Mami, mami, mírame! ¡Soy una princesa bailarina! ¡Soy una princesa bailarina! ¡Mami, soy una princesa bailarina! ¡Mami! Ay, sí, mi amor, estás hermosa, ¿eh? Pero andale, vete a jugar con tus muñecas Sí, mami Mira, ya salió la noticia en sociales Cena de gala en homenaje al nuevo embajador Julio, ¿me escuchaste? Sí, Regina, ¿qué te preocupa? Ahí estaremos Señora, los buscan en el recibidor Esperamos a alguien Que yo sepa, ¿no? Bueno, vamos a ver Gracias Mira nada más quién llegó Hermano ¡Qué sorpresa! Qué gusto verte ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás tú? Muy bien ¿Cómo te fue en España? Mejor de lo que esperaba Vaya, el hermano pródigo por fin de regreso ¿Cómo estás, cuña? Muy bien, ¿y tú? Confundido Todo un doctor en psicología infantil confundido Es que no sé dónde voy a ejercer Tengo varias propuestas, pero Quise tomarme unas vacaciones para meditarlo bien Bien pensado Mago, encárguese del equipaje del señor Claro que sí Gracias Veo que sigues con la afición a la cacería Ah, esto nunca pienso dejarlo Esto es lo mío Paulinita Pero mira qué grandota estás Yo soy una princesa bailarina ¿Y tú quién eres? Mi amor Saluda a tu tío Manuel Yo soy el príncipe del castillo ¿Y por qué no traes tu capa? ¿De hoy en la jugamos? ¡Sale! Mi amor Debe de venir muy cansado tu tío Pero también tienes que tener una espada Y montarte en un caballo Uy, qué interesante suena todo eso Qué sorpresa que llegó, ¿verdad? En serio que sí Buenos días Mucho trabajo Ahí voy, ahí voy No te voy a comprar ese tío ni nada Te coño a tu maldito con su palos y carlos Ya te estás callando ¡Obedece! 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 ¡Obedece lo que te digo! Paulina, ¿estás bien? Sí, sí No, no Me duele la cabeza A lo mejor te bajó la presión Sí, yo, yo creo que fue eso Ven, te doy una pastilla Sí, gracias Estas son buenísimas Gracias Ten agüita Despacito A ver, a ver Quiero ver las puertas Yo quiero doblo Primero van cinco manos Está bien Ahí está A ver, a ver, a ver Yo no quiero ninguna ¡Mamá, mamá! ¡Diste que íbamos a jugar juntas! Nena ¿No te das cuenta que estoy ocupada? A mí dame otra Eso es trampa Eso es trampa A ver si es cierto A ver Tengo un trío ¡Ay, qué juego! ¡Papi, ¿jugamos? No puedo, mi amor Estoy ocupado No, 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 no ¿Qué haces? Te he dicho que no agarres esas armas Es muy peligroso Ya te lo he dicho, ¿no? Ándale Vete a jugar con tu muñeca ¡Adelante! Tío Manuel ¿Sí? ¿Qué quiere mi princesita? Tengo un plan ¿Y cuál es ese plan? Sí ¿Y sabes qué? También podemos ir al zoológico Y a la casa de los espejos Voy a hablar por aquí ¡Tudo, para aquí! ¡Tudo, para aquí! ¡Ahh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se divirtieron? Mucho, papita, mucho. Mañana vamos a ir al cine, ¿verdad, tío? Mi amor, te he dicho que no molestes tanto a tu tío Manuel. No lo molesto, ¿verdad, tío? No, no, mi princesa, claro que no. Bueno, mi amor, ya es tarde Así que te vas a tu cuarto, te tomas tu leche y te pones tu pijama ¿Quieres tomar algo? Sí, gracias ¿Lo de siempre? Lo de siempre Bien ¿Y cómo va todo? Bien Sí, bien ¿Pasa algo? Es que a tu hermano le da pena decirte Pero vamos a tener que salir a Houston el fin de semana Y pues queremos encargarte a Paulinita Por eso tanto misterio, por favor No, bueno Tú vienes a descansar y nosotros cargándote la mano Pierdan cuidado, váyanse tranquilos Yo la cuido con mucho gusto Con lo fascinada que se siente de que estés aquí, cuñado No te va a dejar en paz ni un segundo Yo encantado, no se preocupe Brindemos Salud Muchas gracias ¿No es de qué, cuñada? Mi amor, ¿puedes sacar? Sí, la miel Eso Y la mermelada, por favor Mermelada no hay ¿Cómo que no hay? Se me olvidó mi amor ¿Y mi mermelada? No importa, házmela con jarabe o con cajita Pero con mucho amor Te amo Yo no Precios, sí Bueno, ¿con qué te lo sirvo? Ya te dije que con mucho amor, preciosa ¡Mermelada! A cenar ¡A cenar! ¡A cenar! ¡Niños! ¡A cenar! ¡A cenar! ¡A cenar! ¡Déjala! ¡Déjala! Para tocarla, suéltala Nada, es que ya está lista la cena Hay que seguir jugando Hay que seguir jugando, hay que seguir jugando Vamos a volar Nena, mi amor, ya nos vamos corriendo al aeropuerto Te portas bien y le haces caso a tu tío, ¿eh? Chiquita, te voy a traer la muñeca que me pediste No, mi amor, te amo Cuñiz, gracias Oye, traes todas las cosas El pasaporte, los boletos Uy, qué barbaridad Y que nos estamos rey Manuel ¡Manuel! ¡Manuel! Aquí está, papá ¡Manuel! 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 ¡Gracias! 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 Tío Manuel vino a darte un masajito en tu espalda. ¡Gracias! 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 ¡Volte boca abajo, mi amor! ¡Volteate! ¡Volteate! ¡Voltea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Nvaganzas! ¡ kicking 80 veces ¡Suscríbete! ¡阿 neuron! ¡Fum! 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 Oye, ¿pasa algo? No, nada. Lo que pasa es que no te vi y pensé que la orinita... ¿Estaba en el baño? Sí, mi amor, sí. Te espero en la cama. ¡Fum! 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 ¿Sabes algo, amor? Últimamente te he sentido un poco intranquila. No sé, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Ayudarme? ¿A mí? Ay, no, mi amor, ¿en qué quieres ayudarme? Gracias, ¿no? No sé, es que... Me da la impresión como si pensaras que fuera a abusar de la niña o algo así. Es muy extraño. Sí. Ahora que lo mencionas, hay ciertos juegos que no me gustan y la verdad preferiría que no la toques. Óyeme, que no toque a mi hija, Pau, pero ¿tú estás loca? ¿Qué onda? Sí, sí, me escuchaste bien. No quiero que la toques. Pues a mí no me vas a impedir, escúchame bien. ¡Pero claro que no voy a poner! ¡No me vas a impedir que toque a mi hija! ¡Pues no! ¡La carga, sí! ¡Y las vueltas que le das además! ¡Está, está, está! ¡Ahorita Lorena está en una edad muy complicada! ¡Pau, Pau, 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 Pau! ¡Pau! Está bien. Está bien. Si quieres, no la toco, no la toco ya. Ya. Bueno, por fin llegamos. ¡Ay, sí! ¡Hogar, dulce, hogar! Sí, estuvo pesado, pero estuvo muy bien, ¿no? ¡Ay, sí, qué traje! Creo que concretamos bien las cosas. ¡Mi amor! ¡Ey, cosorita hermosa! ¿Nos extrañaste? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás? Bueno, yo me voy a la oficina, vuelvo a la noche. Sí, mi amor. ¿A qué no sabes qué te traje? ¿A qué no sabes qué te traje? Una sorpresota. Bueno, yo me voy. Venga, buen día. ¡Ay, mi amor! Cuéntame, cuéntame. ¿A dónde fuiste? ¡Ay, a qué jugaste, mi cielo! ¿Te divertiste con tu tío Manuel? Por supuesto que se divirtió. ¿Cómo les fue? Hola, cuñado. Bien, muy bien. Aunque nos faltó concretar algunas cositas, vamos a tener que regresar. Oye, te dio mucha lata. Para nada. Ay, nena. Ay, el teléfono. A ver, Paulinta. Nena, suéltame. Paulinita, ¿pero qué tienes, mi amor? Ay, suéltame, mi amor. ¿Pero qué te pasa? ¿No que has sido así? Bueno. Qué onda, amiga. ¿Cómo estás? Sí, sí, vengo llegando. Entrando en este mismo momento. Sí, nos fue súper bien. Ay, no, no sabes qué compras, qué cosas tan divinas hay ahorita en las tiendas. Se te hizo tarde. Sí, se cargó el trabajo. ¿Y estás tomando? Sí, ¿te molesta? No, más bien me extraña, Pau. No acostumbras a hacerlo. Oye, ¿por qué no me dices de una buena vez qué es lo que te está pasando, Paulina? Nada. No me pasa absolutamente nada. Es que no es lógico que de la noche a la mañana una mujer tan brillante sufra un cambio tan radical. ¿Qué pasa? ¡Vas a empezar! ¡Déjame en paz! ¿Qué te pasa, amor? ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. ¿Por eso estás tomando y llorando de esa forma? Ahora también me vas a decir cómo debo de llorar. ¿Cómo quieres que llore? Amor, yo te quiero ayudar. Soy tu esposo, te amo. Pero si no me tienes confianza, no puedo hacer nada. No sé si quieres, vamos con un psicólogo. ¡Ahora también estoy loca! ¿Por qué no me dejes en paz? ¡No te estoy diciendo que estás loca! ¡No me dejes en paz! ¡Paulina! Mi niña, ¿ya es muy tarde? ¿Qué tal si te pones tu pijama para cuando lleguen tus papás y estés en la camita? ¡Ándale! ¡No quiero dormirme! ¿Pero por qué no? Si ya es de noche. Tengo miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Ay, mi niña. Tú estás muy extraña. ¿Qué te pasa? Anda, dímelo. Dímelo, yo quiero ayudarte. Dime por qué estás tan rara últimamente. Vago, vaya a la cocina y prepáreme algo de comer. ¿A la cocina? ¿No está la cocinera? No lo sé, pero le estoy ordenando a usted que lo haga. Sí, señor. Como usted diga. Te doy mucho cuidado con lo que platicas. Si se enteran tus papás, ya nunca te van a volver a querer. Ya llegaron. Vete a tu cuarto. ¿Qué no oíste? ¡Que te fueras a tu cuarto! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está mi chiquita hermosa que no se quería ir a la cama, eh? Ay, mi amor. Estás delonjada con nosotros, ¿verdad? Tu papito y yo hemos estado muy ocupados últimamente. Pero te prometo que ahora que salgas de vacaciones de la escuela, nos vamos a ir todos juntos a Disneylandia. ¿Qué dices? ¿Eh? Bueno. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Mi amor. Mi hermosa, duérmete pues. Y que sueñes con los angelitos. Ay, Pau, ¿qué te pasa? ¿Cuándo le habías tenido miedo a la oscuridad? Quiero que se quede prendida la lámpara. Mi hijita hermosa, pero te tienes que dormir. Me voy a dormir, pero no dejo la prendida. Está bien, mi amor, está bien. La dejo prendida, pero duérmete. La dejo prendida, pero duérmete. La dejo prendida, pero duérmete. No, no, no. No, no, no. No podemos darnos el lujo de perder este proyecto. Tenemos todos los elementos para convencer a nuestro cliente. La cuenta de Benítez y Asociados es un proyecto muy importante que nos puede posicionar en el mercado. El secreto, reto, 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 reto. Te la compré porque has sabido guardar nuestro secreto. ¿Qué pasa, Paulina? ¿Paurina? ¿Paurina? Sí, perdón. Le pregunté que si los apoderados de Benítez y Asociados vienen el viernes. Sí, el viernes. Bueno, pues entonces ahí está el reto, señores. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué pasó, Paulina? Estabas muy distraída. Mira, mi familia y yo nos vamos a ir al bosque este fin de semana. ¿Por qué no vienes con nosotros? Te sirve de distracción cambiar de aires. Me encantaría, pero no puedo. Gracias. No, 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 mira nada más, cuñado. Mira esto. Dime si no me veo cachetona. Ay, cuñada, no seas exagerada. Te ves guapísima. Señor, qué horror, qué horror. Es que me urge, me urge un nuevo corte de pelo. Sí, Pablo. ¿Cómo que no se cerró el contrato? No, no. Espérame un... ¿Por qué no hacen las cosas como... ¿Pero qué no revisaste la vigencia? Pablo, estamos hablando de las utilidades... Hola, Paulinita. Antes de los impuestos. No, de ninguna manera. Yo ya revisé... Hola, chiquita. Buenos días. ¿Qué hay, princesa? Bueno, es que... ¿Cómo estás? ¿Estabas? Ay, no. Qué ridícula. Se puso el mismo vestido del cóctel pasado. Qué horror. Mi amor, ¿qué te pasa? Desayunas, se te va a hacer tarde para ir al colegio. No tengo un buen brinco. A ver, un momentito. ¿Cómo que no tienes hambre? Aquí tienes que desayunar. El desayuno es la comida más importante del día. ¿Sí o no, Manuel? ¡Qué es mi madre! ¡Aquí está! Pero, niña grosera, ¿qué te pasa? Permíteme a mí. Yo sé cómo lidiar con esto. No, pero, Manuel, es que me lo has aportado así. Yo sé cómo lidiar con esto. ¡Está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué te pasa, cuenca? ¿Quieres que se enteren que tú me provocaste? ¿Que fue tu culpa? ¡Tío! ¿Eso quieres? ¿Entonces por qué te comportas así? ¡Eh! Tienes que comer, princesa. Para que crezcas fuerte y hermosa. Mira, todo lo que te decimos tu mami y yo es por tu bien. Haznos caso, ¿eh, chiquita? A ver, Pau. No entiendo por qué te comportas así, ¿eh? Tú sabes que yo te concedo absolutamente todo lo que tú quieres. Pero no tienes por qué ser grosera conmigo, ¿eh? ¡Groserías no, Paulina, eh! ¡Groserías no! Y mucho menos a la hora del desayuno y el comedor. Tienes que comer para irte al colegio y no te puedes ir sin desayunar, ¿eh? Y así no nos vamos a ir de vacaciones este verano. Te lo advierto, Paulina, ¿eh? Te lo advierto. Qué rápido se acoplaron nuestras familias, ¿viste? Sí. Oye, ¿y si caminamos un ratito? Vamos. Qué bueno que te animaste a venir, Paulina. Sí, gracias. Sabes que a mi marido y a mí nos están ofreciendo un muy buen puesto fuera de la ciudad. De verdad, qué bueno. Sí, nos encantaría cambiar de aires, pero el único problema es que los niños están en pleno ciclo escolar. Y ya ves que no te los aceptan en cualquier escuela. Sí. Aunque mi hermana y mi cuñado ya me dijeron que se pueden quedar con ellos, pero... No lo hagas, es mejor que te los lleves. Ellos los quieren muchísimo. Son de toda nuestra confianza, sobre todo mi cuñado. Te estoy diciendo que no lo hagas. A los hijos hay que cuidarlos, protegerlos. Sí, sí, claro. ¿Te sientes bien? Sí. Sí. No. ¿Qué te pasa, Paulina? ¿Te puedo ayudar en algo? No. Ay, Emma. Lo que pasa es que... hay algo que... que nunca se le ha dicho a nadie. Algo que tengo... clavado en el fondo de mi corazón y... que me tormenta y que me lastima. A mí me violaron cuando era niña. Lo siento. Y ahora que mi hija tiene exactamente la misma edad que yo tenía, es como si... es como si hubiera sido ayer. Paulina, de verdad, créeme que lo siento mucho. Siento que lo mejor que puedes hacer es no seguir atormentándote con esos recuerdos y dejar que el amor de Dios sane tus heridas. ¡Ay, por favor! ¡El amor de Dios es un cuento de hadas! No. El amor de Dios es real porque Dios es amor y es real. Tú me puedes explicar por qué ese Dios de amor no se dignó a bajar de su trono cuando yo estaba sufriendo. Él ya vino a este mundo. Vio y sintió el sufrimiento de la humanidad. Es más, Jesús tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Pasó hambre, tuvo sed, sintió el dolor y precisamente por eso te comprende y quiere ayudarte. Paulina, créeme, créeme que si tuvieras tantita fe como del tamaño de un grano de mostaza podrías mover esa montaña de amarguras y resentimientos de tu vida. ¿Te das cuenta que no me interesa mover ninguna montaña? Que lo odio a él, que odio a mis padres, que odio mi vida. Paulina, tienes una vida por delante, tienes un esposo maravilloso, una hija adorable. Dale una oportunidad. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Que no entiendes, que no quiero saber nada de él. Mira, lo que entiendo es que estás resentida con Dios por lo que te pasó, pero esa no es una actitud prudente, Paulina. Reflexiónalo. Tienes dos opciones. Continuar por el camino de amargura en el que te encuentras o dejar que él te ayude. Y tú tienes una. Vete al diablo. Puebla. 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 ¡Gracias! Ay, mi niña Mi niña, mi niña Hace mucho que dejaste de orinarte Y ahora hasta el dedo te está chupando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A ti te ocurre algo que no quieres contarme? Yo te conozco, mi amor ¿Qué pasa? Dime Bueno, acuérdense el ridiculote que hizo en la boda No se me dio Claro, empezó a tomar sus tragos ¡Qué bárbara! Pero es que se nos conoce su problema Que piensa que solamente ella puede irse de compras a Nueva York A Macalien, a todos lados ¿No es cierto? Está loca Ay, claro Permítame un segundo Sí, claro Sí, dime Señora, perdone que la interrumpa Pero quiero comentarle algo muy importante Es acerca de la niña ¿Sí, qué pasa? Pues es que la he notado muy raro últimamente Ah, verdad, mi chiquita Es que está muy difícil Mago, tú sabes Permíteme un segundo Sí, sí, pero es que... Bueno Ay, ¿por qué no viniste a desayunar? Ay, nos dejaste bien plantadas Claro Aquí están todavía conmigo Oye Oye, abrieron un nuevo restaurante Vente a comer con nosotras, ¿no? Pues sí, yo invito Obvio Sí, hombre, vente ¿Paulina? Paulina, ¿escuchas? Ya están aquí los arquitectos de Benítez y asociados Te están esperando Bueno Bueno Licenciado Ya podemos pasar Tengo todo Gracias Te acompaño Por acá Pasa algo No Es que Paulina no se podía dormir Y le vine a contar un cuento Ay, mi chiquita Pobrecita Voy a darle un beso La vas a despertar Me costó mucho trabajo Que se duñera Sí, verdad Qué tonta soy Ah, voy a la cocina por agua Mago se le olvidó dejarnos la jarra en el buro ¿Quieres algo de abajo? No, gracias Ya me voy a dormir Que tengas buenas noches, cuñado Igualmente No, no 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 No, no, no ¿Qué tienes amor, qué tienes? Niños, ya pueden salir al recreo Recuerden que el lunes tienen que entregar el trabajo Por favor, entréguenlo a tiempo No quiero bajarle puntos a nadie, ¿ok? Ya pueden salir En orden, por favor Paulina ¿Quieres esperarte un segundo, por favor? Ha bajado tu rendimiento escolar ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? Entonces ¿Me puedes explicar qué significa este dibujo? ¿Tienes algún secreto que te gustaría borrar? ¿Ah? 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 Digan, ¿sí aquí es? ¿De parte de quién? Ah, sí, un momento, por favor. ¿Quién es? Es la maestra de Paulina, quiere hablar con la señora. No lo moleste, yo tomo la llamada. Bueno, si soy el tío de Paulina, dígame, ¿qué podemos servirle? Quisiera platicar en relación al bajo rendimiento y a los cambios muy extraños que ha tenido Paulina últimamente. Me gustaría que vinieran sus papás para profundizar más en el asunto. Mire, mi hermano y mi cuñada han estado viajando mucho, pero yo soy su tutor. Con mucho gusto acudiré. Muchas gracias. No hay de que ir hasta entonces. Hasta luego. Yo creo que principalmente es un muy mal ejemplo para Lorenita. Yo te quería preguntar, ¿se han peleado últimamente ustedes? No, para nada. Las discusiones han venido a raíz de esta actitud y de su alcoholismo y de su locura reciente. ¿Pero le has matado algo extraño en ella? Espero que no haya un problema de droga en esta situación, ¿verdad? Yo no creo, yo no creo. Regina, digo, no creo. ¿Ha pasado en la casa algo así? No creo, pero me preocupa inmensamente Lorenita. No creo que no es un buen ejemplo para ella. No creo que no se asusta cuando la ve gritar y cuando la ve lo que es el ser. Siempre fue una mujer brillante. ¿Qué le pasó? Se ha dejado, suegra. No sé, no sé qué, por qué, digo. Tiene que haber alguna razón. Es lo que quisiera saber. Me parece que es un mal ejemplo para la niña. Hay que llevarla a un psicólogo a Estados Unidos con tu alma. Ya lo intenté, suegra, pero no quiso cooperar. ¿Pero cómo? ¡Pablinita! ¡Princesa! ¡No me dejas así! Vinimos a visitarte. A ver cómo seguías. ¿Cómo quieren que siga, eh? ¡Ustedes tienen la culpa de lo que me pasa! ¡Ustedes tienen la culpa! ¿Por qué nos dices eso? ¿Qué te hicimos? ¡Son unos irresponsables! ¡No supieron cuidarme! Siempre te tuvimos en las mejores escuelas de moda. ¡Inútil! ¡Los inútil en largo de mi casa! ¿Qué te pasa? ¡Largo de mi casa! ¿Qué? ¡Largo de mi casa! ¡Esto es el colmo! ¡Está peor! ¡Largo de mi amor! ¡Tú cállate! ¡Largo! ¡Los odio! ¡Odio mi vida! ¡Odio esta vida! ¡Largo de mi casa! ¡Por favor, tranquila! ¡Largo de mi casa! ¡No los quiero volver a ver! ¡Largo! ¡Lárgate! ¡Largo de mi amor! ¡Por favor, cálmate! ¡Tú cállate! ¡Déjame! ¡No me toques! Además de esto, Paulina ha bajado mucho sus calificaciones. Antes era una niña brillante, participativa y ahora está todo el tiempo callada, como ausente. ¿No hay alguna forma de localizar a sus padres? Lo que pasa es que ellos viajan mucho últimamente, pero yo soy su tutor. Yo tengo una especialidad en psicología infantil. Lo que les puedo decir es que la niña, lo que tiene la niña es un reflejo de lo que está pasando con sus padres. La falta de atención, la falta de cariño. Pero no se preocupen, yo voy a hablar con ellos. Se me encargamos mucho, por favor. Por supuesto, no se preocupe. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Vámonos. Sí, señor. Deténgase, por favor. Bájate. ¿Qué no oíste? ¡Que te bajes! ¡Que te bajes! Apúrate, que no tengo tu tiempo. No, 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 no. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Eh? Nada, Dios mío, yo no hice nada. No me obligues a animarte, Paulina. Recuerda que si se enteran tus papás no van a quedar antes sabrán que tuviste la culpa. No es cierto, yo no quería. Sí, tú empezaste todo, tú tienes la culpa. ¡Mira nada más! No vuelvas a hacerme enojar, ¿entendiste? Sí, tío. Bueno, ya. No quiero problemas. Ya cállate. Ya, ya. Ya, ya. No quiero problemas. Ya cállese. Ya, no chille. Ya. Shhh. Ya. Callada, callada, callada. Callada, callada, callada. Callada, 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 callada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú estás sucia! Nunca te vas a poder retirar, no valencia nada Mátate Mátate, mátate ¡Papá, papá! ¡Se me pone mi mamá! Afortunadamente no hubo ningún derrame cerebral Se ve que estuvo bastante fuerte el golpe ¿Cómo fue? Se pegó contra la pared Se cayó Ella misma se golpeó ¡Mapá, miren! ¡Miren! ¿De dónde sacaste eso? ¡Un señor me lo dio! ¿Cómo que un señor? ¿Quién? ¡Sí! ¡Está allá afuera! ¡Miren! ¡Rápido! A ver, tú vamos a ver ¡Córranle! ¡Rápido! ¡Córranle! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué has cambiado tanto? Cuéntame. A ver, Pau, hay algo que no te gusta, ¿verdad? ¿Es por lo de los viajes o es otra cosa? Mami, ¿tú me quieres? Pero por supuesto que te quiero, mi amor. ¿Y siempre me vas a querer? Pero claro que siempre te voy a querer y te voy a adorar, mi hijita preciosa. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué no tienes confianza para contarme lo que te pasa? ¿Hay algo que quieres decirme? Bueno, está bien. Entonces quita esa carita, amigo, porque en este momento nos vamos a ir al cine. Vamos a abrir los casas a fantasmas, ¿quieres? Luego nos vamos a comer churros con chocolate, nos vamos a la leedería favorita y luego nos vamos a jugar toda la tarde juntas. Ya, mi amor, ¿ya escuchaste lo que dijo Manuel? Es normal, es una manera de llamar nuestra atención. Es que no sé, Julio, no sé. Ya no es la misma niña de antes. Ya no juega como antes, ya no se ríe como antes. No es la misma niña alegre de siempre. Sí, mira, yo creo que lo mejor es que no te acompañe en este viaje. Ya te dije, Regina, que el cuerpo está somatizando lo que ocurre a nivel anímico. Te aseguro que esa etapa la va a superar Paulinita. Está resentida porque ha viajado mucho. Confía en mi cuñada, no casen en su viaje. Hazle caso a Manuel. Regina, te necesito conmigo. Tú sabes que estamos a punto de hacer un negocio importantísimo. Además, somos afortunados al contar con el apoyo de Manuel. Él es un experto. Pues sí, mi amor, pero... Regina, por favor. Está bien, pues, te acompaño. Gracias. 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 Buenas tardes. Pásenle, señor. Esta es su pobre casa. Gracias. Les traje una despensa. Ay, señor, no se hubiera molestado. ¿Gusta un agüita? Estoy bien, gracias. Me gustaría ayudar a Antonio en sus estudios. Que ustedes me permitan seguir visitándonos. Apoyarlos. Y que también me permitan sacar a Antonio a pasear. ¿Sacarlo a pasear? ¿A dónde? ¿A mi casa, a nadar, por ejemplo. O a comprarle ropa. ¿A mi casa, a nadie? No, 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 no. Eee, ahí. ¿A qué, qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Ay, por mi amor! ¡Ay! Perdóname, mi amor Perdóname Pequeñita Pequeñita Papá, te amo Papá, te amo, mi amor Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no quiero Paulina, amor Papá, te amo, Peque Paulina, abre la puerta Paulina, abre Perdóname, mi amor Paulina, abre Paulina, ¡pau! Paulina, abre la puerta Paulina, Julio, la niña ¿Qué pasa? ¿Algo le pasó? ¡Regina! ¡Regina! ¿Qué pasa? ¡Déjame, déjame! ¡Ya no quiero! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Maldita! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, mamá! ¡Ya no quiero! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi vida? ¡Por favor! ¡Ya no quiero! 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 Ya, 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 mi amor. Ya pasó, mi amor, ya pasó. Aquí estamos contigo. Aquí hay una toalla. Ya lo quiero, ya lo quiero. No estás solita ahí, Paulina. Mírame, mírame, mírame. No se calma, yo, mi amor. Yo no quiero. Por favor, calma, mi amor. Ya pasó, ya pasó. Ya no quiero Ya chiquita Ya no quiero por mi mamá Ya no quiero Ya chiquita estoy contigo Ya no quiero Tranquila chiquita Tranquila mi amor Ya no Antonio 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 por favor No déjame No déjame Yo me pido en mi casa Antonio No llores Antonio Escúchame No voy a cruzar con mi papá No No me quiere ir a mi casa Lo voy a cruzar con mi papá Cálmate Déjame Ya no llores hijo Tranquilo Déjame Déjame por favor Mira Es para ti Para que te compre lo que quieras ¿Eh? Cálmate ¿Se puede? Hola Hola Buen día Amiga ¿Cómo estás? Hola Ay Emma Ya no quiero vivir Ya no quiero Siento que estoy En una oscuridad absoluta Y no encuentro la salida Pues deja que el amor de Jesús Ilumine tu vida Y le dé sentido Amiga El que sigue a Jesús No anda en tinieblas Y tiene la luz de la vida Ya no puedo Emma Ya no puedo Claro que puedes Amiga Al que cree todo le es posible Si tú le abres tu corazón a Jesús Él te da la fortaleza Para salir adelante No me siento limpia Como para acercarme a él Ay amiga ¿Y para qué crees que murió Jesús en la cruz? Pues para limpiar nuestras faltas Y presentarnos sin manchas ante el Padre Amiga Él te acepta tal y como eres Yo me siento muy culpable La culpa es la carga más innecesaria Que puedes llevar Déjasela a Dios Sus espaldas son lo suficientemente anchas Como para cargar con nuestras culpas Quisiera que todo esto terminara Ya no puedo más ¿Y a poco crees que suicidándote Se acaba todo y ya? No amiga La vida sigue del otro lado amiga Y déjame decirte que hay dos lugares muy contrastados Uno de eterno gozo y otro de eterno sufrimiento La diferencia de donde vas a pasar la eternidad La determina tu aceptación o tu rechazo a Jesucristo ¿Cómo sabes que existe vida después de la muerte? La resurrección de Jesús es el fundamento de mi creencia Amiga Él ya hizo todo lo que tenía que hacer Ahora solamente te está esperando para que vayas a él Y ha prometido que cuando lo hagas No te va a desechar Ay amiga Has probado de todo Y lo único que has hecho es hundirte más Dale una oportunidad Bueno y eso ¿Cómo será? Muy fácil amiga Mira Ábrele tu corazón Pídele que entre en tu vida Pídele que sea tu señor y salvador Él va a ser el resto Así de fácil Bueno Te mentiría si te dijera que con solo eso Vas a desaparecer toda una vida de sufrimientos Más bien Es el comienzo en el que Dios empieza a ser una sanidad en tu vida interior ¿Quieres que te ayude? No Gracias Prefiero serlo sola Se vale Claro que sí amiga Mira Es para ti Empieza a leerla desde donde está el separador Gracias Gracias Muchas gracias Te quiero mucho amiga A ti Pronto nos vamos a ir de aquí Sí Te quiero Sí, sí, claro que estoy de acuerdo Esa parte me corresponde a mí No, ni te preocupes Lo que creo que es justo Es que tú pagues lo del notario Porque fue una negociación muy compleja Claro que sí ¿Pero qué tiene que ver la vigencia del contrato? ¿Pero de dónde sacas esta idea? No, no, no Para nada Claro que es antes de impuestos No es que se trata de que ganemos los dos Por favor Cede un poquito Bueno No, yo creo que no tiene nada que ver esto Muy bien, piensa algo Igual Mañana voy a irme, princesa Vas a extrañarme mucho, ¿verdad? Recuerda que siempre sabré lo que haces Si tú hablas de nuestro secreto Yo regreso y te mato ¿Entiendes? Te mato Mi princesa obediente Voy a extrañarte mucho Mucho Lo ideal sería adquirir ese equipo al final de año Así podríamos meterlo en los gastos de la compañía Pues sí, como usted ordene, señor Luego lo platicamos De acuerdo ¿Y esta niña? Ay, patrón Es que no tuvo clases y me la traje para que me ayudara a tratear Qué bien que ayudes a tu mamá ¿Cómo te llamas? Lupita Pérez Hernández, señor Para servirle a usted Gracias Señor El auto está listo Ya voy Lo espero Pues si quieres puedes venir a mi casa a ayudar con el aseo Así te puedes ganar un dinero extra Ay, señor Dios lo bendiga Mucho, muchas gracias ¿De qué? Gracias, señor Adelante Mamá Vamos a tener otro dinerito extra Qué bueno que me trajiste Al contrario Gracias a ti por esta visita tan padre Ya sabes que esta es tu casa Gracias ¿Me despides de culpa? Sí, sí, claro Por supuesto Muchachos, por favor Lleven las maletas del señor al coche negro O la camioneta la voy a usar yo Manuel, ya están las maletas en el coche Acúrate que te va a dejar el avión Pásele, señor Pásele Gracias Siéntese ¿Gusta comer algo? ¿Un taquito? Gracias Ya comí Me gustaría que me permitieran Sacar a pasear a Antonio Con mucho gusto, señor Llévenlo usted Antonio Vete con el señor ¿Cómo de que no? Es puincle disobediente Órale, órale Váyase con el señor Órale Órale, órale Gracias Luego se los traigo, ¿eh? A la hora que quieras, señor ¿Qué me importa? Dios Hace mucho que no tengo comunicación contigo Pero también sabes cuánto me gustaba hacerlo cuando era niña Estaba enojada contigo por lo del abuso Pero sí creo que moriste por mí en la cruz Ayúdame Ayúdame Toma mi vida Amo el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy, vení Por si quieres hoy, vení Eres como el viento que no avisa Cuando sopla, vení Cuando sopla y trae la brisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Vuelve a latir Vuelve a latir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy, vení Eres como el viento que no avisa Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te esperas Vuelve a venir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en 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 mí ¿No? Sí Y yo me voy a robar uno de estos No, René, no No, lávate las manos No seas cochino Qué ejemplo para tu hija Lorena, las manos Rosita, las tortillas Muchas gracias 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 Pues bien No, ya Bien Oye, hija ¿Y qué piensas estudiar cuando seas grande? Veterinaria, señor Me gustan mucho los animales Ah Qué bien Quiero recibirme Pues para ayudar a mi mamá Porque no nos alcanza el dinero Lupita Cuando termines aquí ¿Puedes hacer mi recámara? Sí, señor Con mucho gusto Gracias Los niños diario Toma sus clases de inglés Al área de jardín de niños Le dimos un concepto Universitario Ahora los niños Cuentan con gimnasio Con centro de cómputo Con alberca Ay, alberca Qué maravilla Sí, claro Honestamente Es una escuela de primer nivel Y no se lo digo porque trabajo aquí Es verdad Se nota Buenos días Buenos días Permítame tantito, ¿por favor? Sí, claro, por favor Dígame Ajá Ok Para que lo revise, por favor Ok Ajá Son los últimos reportes Así es Tenemos los reportes de los alumnos Y también de los profesores Para que esté chico Ah, mira qué bien Te lo advierto Es la última que te paso Perdón, gracias por esperarme Si gusta, le muestro el área de cómputo No, no se preocupe La escuela es fantástica Con permiso Propio Ay, 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 suélteme ¿A dónde vas? ¡Y ya me voy a mi casa! ¡Lo voy a cortar con mi mamá! ¿Y qué me va a hacer tu mamá, eh? A ver, ¿qué me va a hacer? Ella es una empleada mía Y si yo quiero, la corro Y ustedes no van a tener ni para tragar ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! Ni que fuera para tanto Además, tú también querías ¡No es cierto! ¡Yo no quería! ¡Usted me obligó! ¿Quieres ver como si querías? Ven ¡Ven! Te voy a mostrar algo, ven Ven, quiero que veas algo Anda Mira Ven, ven Mira ahí Ahí tengo la prueba de que tú me provocaste ¿Eh? Si tú dices algo Todos se van a enterrar de lo que hiciste conmigo Ven ¿Lo ves? Y ahora ven Ven Te voy a enseñar dónde está la cámara, ven Mira Ahí está la cámara ¿La ves? ¿Eh? ¿La ves? Así es que si tú vas con el chisme con tu mamá Todos van a saber lo que tengo grabado ahí ¿Eh? Así es que calladita ¿Que que气 integrity? ¡No battery 세zco! ¡No! Eso es lo primero que se ha gastado aquí ¡No! ¡Tío, tío, tío! ¡Todo eso, tío! ¡Todo eso, tío! ¡Todo eso, tío, tío! ¡Todo eso, tío! ¡Todo eso, tío, tío! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hasta que por fin se durmió Lorenita. ¡Ay, qué bueno, mi amor! Estás preciosa. Gracias Uy, mi güera Te amo No, mi amor, perdóname, ¿sí? ¿Qué pasa? Nada, es que tuve un día muy pesado en la oficina y estoy muy cansada Ven acá, estás muy tensa, te voy a dar un masajito No, no, de veras, no quiero que me toques Perdóname, ¿sí? Está bien No seas tonta, se lo tienes que decir a tu mamá Me da miedo, se va a enojar mucho ¿Y qué tiene? Tú no tuviste la culpa, él te obligó Me siento como si estuviera aprisionada Pues cuando se lo digas a tu mamá te vas a sentir libre de esa opresión Porque la verdad trae libertad Pero es que me da mucha vergüenza No sé ni cómo decirle lo que me hizo Pues dile simplemente que te violó Te aseguro que te va a apoyar Es tu mamá No sé, no sé, no me siquiera No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! Paulina, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Qué te pasa? Lo volví a ver, Emma. ¿A quién? A mi tío. Al que me violó de niño, sí, lo vi, lo vi. Perdí mi paz y perdí... Perdí todo. Quiero matarlo, quiero vengarme, Emma. ¿Quieres que te diga cómo recuperar tu paz? Perdónalo. ¿Perdonarlo? ¿Después de lo que me hizo, qué te pasa? Para nada, jamás. Amiga, ¿qué no te das cuenta que Satanás quiere impedir tu sanidad emocional volviéndote a abrir la herida? No, 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 Emma. No me nace, no lo siento. Amiga, el perdonarlo es un sentimiento. Es un acto de tu voluntad en el que tú decides perdonar a tu agresor. Y punto. No puedo. Emma, no puedo. ¡Claro que puedes! Jesús está en tu corazón. Amiga, cuentas con una nueva fuerza interior que te capacita para hacerlo. De verdad, amiga, si no limpias tu herida interior con el perdón, se te va a infectar con el resentimiento. Para mí todo esto es muy difícil. ¡Ánimo, ánimo, amiga! Dios está obrando en tu vida. Mira, mira, las heridas físicas sanan con el tiempo por obra de la naturaleza. Las heridas espirituales no. Se requiere la gracia de Dios y toma tiempo. Sí. Sí, sí. ¿Sabes qué, Emma? Muchas gracias. Gracias por tus consejos. Te los agradezco muchísimo de corazón. Discúlpame con el licenciado, ¿sí? Me tengo que ir. Dile que tuve que salir. Me duele mucho la cabeza. ¡Paulina! ¡Gracias, Emma! ¡Paulina! Es usted un sinvergüenza desgraciado. Pero esto no se va a quedar así. Usted va a recibir en su merecido. ¡Ay, buen Dios, que todo lo juzga! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, que todo lo juzga! ¡Córrela! Sí, señor. ¿Te puedo ayudar en algo? No, mago, gracias Estoy buscando unas fotos ¿Segura? Sí, claro ¿Me puedes hacer un agua de limón, por favor? Sí, Clara Gracias ¡Ándale! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te perdono, Manuel. Gracias. 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 Acompáñenos, por favor. No se resistan. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Todo va bien. No se preocupe. Su familia convenció al dueño del colegio para que retirara los cargos de allanamiento de morada. En cuanto a la pistola, no creo que haya ningún problema. Su padre tiene todos los permisos en regla. ¿Cuándo salgo, entonces? Bueno, el Ministerio Público tiene 48 horas para ejercer acción penal en su contra o dejarla en libertad. Apenas van 24, no se me desespere. Yo le aseguro que si todo sigue bien, mañana sale libre. Gracias. Lorena, mi amor. Bien, mi amor. La dejé con mis padres. No te preocupes. ¿Cómo te sientes? Más tranquila. Sin ese sentimiento de rencor que me estaba matando. ¿Y Manuel? No se presentó a trabajar. Tu papá lo demandó. Sí. El director de la escuela está al tanto de todo lo que ocurrió. Y por eso va a levantar los cargos. Tenga paciencia. Estamos trabajando en el caso. Creo que ya me tengo que ir. Lo sé. Tranquila. Ánimo, amor. Ánimo. Estoy contigo. Lo sé. Queremos comer. Un cigarrito. ¡Tenemos hambre! ¡Puesen! Queremos comer. ¡Tenemos! 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 Señor Guillermo Sertina Puede retirarse Se los dije que no me iban a hacer nada Soy inocente Inocente Permiso ¿Cómo es eso de que las próximas 24 horas son críticas? Bueno, en realidad lo que pasa es que tenemos que esperar A que el Ministerio Público defina la situación de la semana ¿Pero qué podría pasar en las próximas 24 horas? En realidad... Guillermo, qué gusto verte libre Te agradezco a este favor, Carlos ¿Qué agradeces? Adelante Todo va a estar bien, por favor Ahí está el abogado ¿Qué pasó? ¿Cómo está ella? Suegra Hola Está bien, el licenciado Pardo, mis suegros ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto Platicábamos ahora precisamente sobre la situación de Paulina ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? Me dice que me ama Cuando escucha, cuando escucha, me dice que me ama con un atardecer Lo dice, me dice que me ama con un atardecer, me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo y abrazo. a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo y a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies, me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo y a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Mi corazón me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo y a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Mi corazón me gusta. Mi corazón me llama y que conmigo quiere confiar en mi corazón. Gracias.